Les contamos que el alcalde de la capital, Mauricio Rodas, dio inicio a las mesas de trabajo con transportistas para socializar el proyecto de reestructuración de rutas en la ciudad con la implementación del Metro de Quito a finales del 2019. En base a un modelo de estudio realizado por una consultora española, el actual Cabildo propone una reestructuración completa de las rutas de transporte público en la capital que tenga como columna vertebral el Metro de Quito. El alcalde Mauricio Rodas dio a conocer adelantos de esta ambiciosa iniciativa que será socializada con el gremio de transportistas. El propósito de las mismas es justamente compartir la información respecto a este nuevo modelo de reestructuración de rutas que la alcaldía de Quito ha desarrollado y por supuesto también escuchar los aportes, las ideas, las recomendaciones. La idea central de la reestructuración de rutas apunta a la integración de la transportación y uno de sus criterios busca fortalecer la cobertura y accesibilidad de la población a estos medios de movilidad. El objetivo es poder llegar a barrios periféricos y la idea es además brindar accesibilidad al usuario, es decir, que exista una parada de transporte público máximo a 400 metros de distancia de donde una persona se encuentre. También se plantea el mejoramiento del servicio y el confort de los pasajeros. Avanzar hasta cumplir el estándar internacional recomendado de seis personas por metro cuadrado. Ese es un objetivo que ya lo hemos cumplido, por ejemplo, en el sistema trolebus. El nuevo modelo propone que las frecuencias de hora pico tengan intervalos de hasta cinco minutos y diez minutos como máximo en horarios con menos afluencia de personas. Además, con respecto a la velocidad promedio, se plantea que el transporte convencional se movilice a no menos de 18 kilómetros por hora, el transporte de corredor exclusivo 25 kilómetros y la velocidad promedio del metro de Quito será de 40 kilómetros por hora. Informó Carol Novasante.